Música Homo aru soñá sa khí hovei gavaiya Dhehi mein nahi kobu saate mudaiya Chusse nahi dalama Kese chala hiya pun kam Bata re roja del purgara Kese chala hiya pun kam Bata re khali del purgara Música Eko re dina saiyan rohe na ghari Kathii batai bari man humar kare Kathii batai bari man humar kare Eko re dina saiyan rohe na ghari Kathii batai bari man humar kare Eko re dina saiyan rohe na ghari Kathii batai bari man humar kare Lleve nahi kohi yohara Khoi se chala hiya pun kam Bata re roja del purgara Khoi se chala hiya pun kam Bata re roja del purgara Kata re roja del purgara Kata re roja del purgara Kata re roja del purgara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!